¡Ven a pie! ¡Ven a ganar un gol! Esto es FGB y estamos aquí. Como les decía, hoy estamos en la rueda de prensa de los premios de la radio, donde se estará presentando Julián Álvarez, Plebes del Rancho y Remy Valenzuela. Hay mucha gente de prensa y pues vamos a mostrarles un poquito todo lo que hacemos. Estos son los premios de la radio 2017. Y aquí está con nosotros Nelson y Nani. Ahora no estamos, afuera no nos vas a ver, estamos adentro. No, entonces está... No, güey, donde está la prensa grabando no... Ahí va Víctor por afuera. Ahorita lo vas a ver. Ahí va Víctor. Que ahí va Víctor, cabrón. Ahí va 4.20. Es lo más padre. Expectativa y realidad. A ver a mi ponte. Y el Rayito. A ver si lo ponemos. A ver. Le quiso copiar. Ponte un lado de Rayito. Pero Rayito, oye así, él es y modelo en la pinche pierna. Si no, no vale. A ver Rayito, se lo está grabando. A ver Rayo, tu pantalón igualito. Realidad, expectativa y realidad. Ay, te quiero. Ay, amigo, es que nomás a ti se te ocurre. Ahí traigo una aguja. Ay, yo traigo, pero no traigo mi jugo. Mi pedo. Con aire acondicionado. No, no, siempre traigo yo. Chiquito. Chiquito. Chiquito, es que es el oficio, amigo. Nos acabamos de encontrar a Julián Álvarez. ¿Cómo está Julián? Muy bien. Aquí está mi hijo, Franco Álvarez. ¿Qué sale el de los cobrados? Franco Álvarez, mi hijo. Excelente. Muchachos, ¿ya vio a Julián Álvarez? Sí, yo voy a buscar Álvarez. Ahora sí, ¿cómo se llama? No ven, estamos aquí en la Basílica de Zapopan, que es donde se realizaron los premios a la radio. Ay, ¿por qué está tan oscuro? Este es el pasillo y en un ratito ya oscureció. Es temprano, apenas son las 7, 7 y es la segunda presentación de Julián Álvarez. Ya grabaron la primera. Adelante. A ellos sus padres los trajeron a tiendas de Julián Álvarez. Porque se nos encontramos en el tercer mundo de la República. O en el único lugar que han conocido hoy se está cerrando las portas. Premios de la Bátina y la fuerza joven en la música se unen para apoyar a los trinco. No se ha ocurrido historias, muchos las identifican, pero en ninguna de todas las ciudades lo hacen. Y no, 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 no. Le voy a contar a mí, a mi nombre con su chistada, a mi ropa, a mi cabrera, voy a hablarles de mi vida. Como te pago Todas las noches Todas las veces Siempre has hecho Un perfume que le vamos a dar al ratito Una muchacha que huele bien feo Oye, 10 años, se dicen fácil Pero no han sido así 10 años de mucho esfuerzo De mucho cariño Pues es para todos mis fans Para toda la gente que ha creído en mi proyecto Tanto en México como en Estados Unidos La verdad que su cariño ha sido incomparable Toda mi vida, se lo voy a agradecer Muchas gracias a todos Pues esto continúa Y aquí les dejo nuestras redes sociales Aquí abajo Que en todos lados nos conocen Como FGBTB Presenta ¡Gracias! ¡Gracias! Tres veces ya en menos de un mes Es algo importante para nosotros Más en Jalisco Que es como nuestra segunda casa Nos tocó estar en el palenque De la fiesta de octubre A principios del mes Están con todo Vamos a lanzar la rueda de prensa Con Julián Álvarez Ya nos hagan llegar Y pues Toda la prensa Sí ¡Hola! ¡Gracias! Aquí está Fabi Toda la prensa ya está lista Y vamos a poner los acomodables Aquí está el macro Por nuestra parte Digo, traemos el gusto con Hansen Sería una muy buena oportunidad Para abrir puertas Y ir a tocar la puerta con la música Ya despedimos este evento Nos vemos ¡Adiós Lupita! ¡Adiós Miriam! Aquí los premios de la radio 2017 En Plaza de las Américas En Zapopan, Jalisco Y desde aquí para Los Ángeles de California Miriam Vargas Y Miriam Cervantes Así es Y Mil Davis Ven para acá Ven para acá Y yo hay un papá Donde viene aquí En los premios En la radio Mira, enseñando piernas 17 ¡Ay! ¿Cómo hay que...? ¡Ay, cómo hay que...? ¡Chequen! Es un símbolo... ¡Vamos para el otro lado, Ray! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós Lupita! Pues yo creo que ellos describieron Este programa Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¿Y no? ¡Y no! ¡No! ¡No se olvide de la, encouraged